¡Suscríbete al canal! Me encuentran como KaroGZ247 en Facebook, Twitter y también en Instagram. Y bueno, ya por último recordarles que en pantallita está apareciendo nuestro teléfono para que nos contacten a través de WhatsApp y de Telegram y nos hagan llegar sus denuncias ciudadanas y también nosotros podamos compartirles de manera directa la mejor información que tenemos para todos ustedes. Vamos entrando de lleno con nuestro tema y es que se destapa una nueva cloaca. Se destapa una situación completamente alarmante y catastrófica que está ocurriendo en nuestro país. Y el presidente López Obrador ya dijo, a ver Walmart, o respetas o te vas. O dejas de quererte fastidiar a los mexicanos o te vas porque no se va a permitir que les estés robando con las tarifas tan caras que tú cobras, con los costos tan caros que tú tienes en tus servicios, en tus productos. Y mucho menos se va a permitir que estés importando productos de muy mala calidad de otras partes del mundo para venir a venderlas a México, porque México se va a respetar. Vamos viendo esta información, vamos viendo estas noticias. Por incumplir norma, Profeco inmoviliza productos importados de Walmart y City Market. Mediante un operativo conjunto entre la Profeco y la Cofepris fueron inmovilizadas 1,464 unidades de más de 30 productos importados en dos supermercados de la Ciudad de México como medida precautaria por incumplir la norma 051 de etiquetado de alimentos. Y algunos de estos productos son aceitunas verdes y negras sin hueso, con tomate seco, aceitunas verdes sin hueso con limón y albahaca, Bull Duck Cheese Hot Chicken Flavor Ramen y barra mayonesa, aceitunas rellenas de anchoas, mogu mogu, galleta en forma de barquillo con relleno sabor a chocolate y avellana, bebida a base de aloe vera, bebida carbonatada, caña de presa de bellota 100% ibérica, queso petit braille, pimientos dulces rellenos de queso crema en aceite, fideos con huevo y trigo, choumaine, salsa oriental para salteado, agridulce salsa oriental para salteado, ostión y cebollín salsa oriental para salteado. Y estas son marcas o estos son productos que Walmart decidió traer de otras partes del mundo y empezar a vender aquí en México, pero son productos que no han pasado por una... que no tienen la calidad para ser vendidos en México, que no están respetando las normas de salubridad, que no están respetando el simple hecho del etiquetado y de estarte diciendo con claridad qué es lo que tienen estos productos, es decir, se está engañando al pueblo de México con estos productos que sabrá Dios si sí están cuidando la calidad a la hora de estarlos preparando y envasando, porque Walmart los trae acá sin preocuparse por eso, sin preocuparse por si es algo saludable o es algo que pueda afectar a la salud de las y los mexicanos. A Walmart no le interesa, dice échamelo para acá, échamelo para acá a México, acá me compran todo, acá vámoslo vendiendo. Además, bueno, pues tanto estos productos que sabrá Dios si son buenos o son malos, más los productos normales, los productos regulares, bueno, vámonos incrementando, vámonos inflando los precios y así pues vamos haciendo el agosto, vamos ganando dinerito a costillas de las y los mexicanos. Sigamos con estas noticias y es que pues ya habían varias quejas de Walmart, entre que nunca respetan las promociones que anuncian ni en el Buen Fin ni en ninguna otra promoción, si pueden lavarse las manos se lavan las manos, fuimos entre el escándalo con nuestros adultos mayores que pues casi casi los corrieron a patadas y dijeron ya no, no, ya no los vamos a volver a contratar, háganle como quieran, si les alcanza, si no les alcanza, rásquense con sus propias uñas y fue la vez en la que hasta el presidente López Obrador pues les jaló las orejas porque no pueden venir a tratar así al pueblo de México. Ahora es este nuevo escándalo, estos productos que fueron incautados en un operativo en Walmart y que confirman que Walmart no le interesa lo que está viniendo en México, nomás le interesa estar sacando dinero, más esto y es que la Profeco por orden del presidente López Obrador inició un quienes quieren la canasta básica y bueno la Profeco se encargó de ir indagando en donde a uno como mexicano le conviene más gastar sus pesitos para comprar sus alimentos y resultó que Walmart es una de las tiendas más caras en nuestro país para comprar la canasta básica. Una tienda que está pues elevando, que está inflando los precios para seguir sacando su morralla. Los supermercados más caros y baratos para la canasta básica, Ricardo Sheffield dio a conocer el quienes quieren los precios de la canasta básica y detalló en qué tiendas sale más barato surtir la canasta básica. Esto es lo que presentó, se hizo el lanzamiento del quienes quieren los precios de la canasta básica en donde se dará a conocer cuáles son las empresas que están subiendo de manera excesiva el costo de los productos de primera necesidad, es decir, que le están encajando la uña al pueblo de México. De esta manera la Profeco busca orientar las compras de los consumidores y evitar así las compras de los productos de la canasta básica como leche, huevo, tortillas, carne, abarrotes, fruta y verduras a un precio excesivo. Es decir, pues que nos van a decir dónde nos va a rendir más el dinero, en dónde sí nos va a estar rindiendo más el dinero y en dónde no. Así nosotros los mexicanos, bueno, pues podemos hacer más con menos. Y resultó lo que les estaba comentando, aquí tenemos esta nota, Walmart y Soriana son de los más caros para comprar los productos de la canasta básica, según la misma Profeco. Los centros comerciales Walmart y Soriana son considerados por el estudio Quién es Quién en el Precio de los Productos de Primera Necesidad de la Profeco los más caros para adquirir la canasta básica. En el reporte del pasado 20 de diciembre, Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, en conferencia matutina con el presidente López Obrador, se estableció la carestía de estos productos en los establecimientos comerciales con presencia nacional. ¿Qué se analiza? Bueno, Sheffield indicó que para este análisis el país se dividió en cuatro regiones con base a las medidas establecidas por el Banco de México. De igual manera, se tomó como referencia la canasta alimentaria que estudia el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, misma que determina qué es lo que las familias mexicanas consumimos más cada semana. Del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, es decir, el Inegi, se tomó como referencia que una familia mexicana está conformada aproximadamente por unas cuatro personas y aquí están los productos que se incluyen en la canasta básica que fueron los que Profeco estuvo evaluando y checando en diferentes tiendas hasta llegar a la conclusión, bueno, de que Walmart se está pasando de rosca, como dice Ricardo Sheffield. Aceite de canola o de maíz de 946 mililitros, 18 piezas de huevo, una pieza de jamón de tocador, 900 gramos de frijol, un paquete de pan de caja de 680 gramos, 220 gramos de pasta de sopa, cuatro rollos de papel higiénico, cuatro kilos de tortilla. Además de un kilogramo de los siguientes productos, pollo entero, jitomate, saladez, simón, perdón, limón, manzana, melón, papa, zanahoria, arroz en grano, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile serrano, chuleta de puerco. Fuimos viernes y sábado en todo el país a realizar la verificación y precios al menudeo y se dieron estos resultados, esto es lo que dijo Ricardo Sheffield, esos fueron los productos, así es como se realizó el estudio, fueron tienda por tienda de todo el país y el fenómeno es muy claro, el fenómeno es igual, Walmart está vendiendo sobre precio las cosas, Walmart le está encajando la uña a las y los mexicanos. Y con esto llegamos al final de este video, muchísimas gracias por acompañarnos ustedes en casita. Yo soy Carolina García y los invito a que se suscriban en este canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.